sigamos a ver amigos con las mangueritas de barracuda rectifica las mangueritas de barracuda que inventó barracuda pero las hice yo ariel dijo que iba a pegar y pegó amigos voy yo y si hay que hacer me fue el mío se me desenganchó al agua yo creo que se me dio la estructura ahí salió ahí está saliendo estoy sintiendo la estructura no, el ancla no este está muy suave aquí yo traigo mitad de pescado cuidado debería jalar para allá lo que trae es un pedazo de pescado se lo comieron se lo comieron no, 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 ahí viene el pescado entero hay pescado entero chicos, si esto no pesa bueno, ahí viene pero esto no era lo que estaba hablando amigos, para nosotros para nosotros era mucho más grande y simplemente pues el grande se desenganchó y enganchó este chiquitico y mira si se ve hasta escamado y todo miren amigos se ve hasta escamado y todo miren ahí está falta de las escamas déjame esperar ahí se puede perfecto chau chau chau